Muy buenas tuberos y tuperas, os tengo el segundo capítulo, episodio, lo que queráis llamarlo, de Katawasouyo Y bueno, yo lo voy a llamar capítulos, ¿vale? Voy a hacerlo en plan de, en vez de episodios, capítulos, porque, sí Vamos a cargar donde lo dejamos, que lo dejamos aquí, que íbamos a ir a una escuela, a una escuela, ya estamos en la escuela A un... a la cafetería, creo que era, no sé, vale Y tengo ahí, pues de nuevo, pero bueno, de igual Sin saber que otra cosa hacer, sigo a Misa, que me llama con señas para que vaya al corredor y baje las escaleras Entonces vamos a ir a Misa, jaja, vale, no Descendemos aún más bajo del vestíbulo donde me encontré con Mutou, hasta la planta baja Mutou, ¿quién eres, hijo mío? Mira, en la cafetería, al igual que todo en esta escuela, la cafetería parece demasiado espaciosa y extrañamente moderna Contrastando con el exterior clásico Sus grandes ventanales, 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 dan al patio, así al portón de ese pan, sería un poco inútil Eh, en la cafetería Eh, es la cafetería, vale, me he confundido Su entusiasta afirmación sobre lo obvio, hace que la gente alrededor voltee a vernos Pero eso no parece importarle a Misa, así que procedemos a la fila Hay una lista considerable larga de opciones en el menú, lo que parece genial hasta que me doy cuenta De que muchas de ellas son para dar cabida a aquellos estudiantes que necesitan dietas especiales Pero qué lindo, hasta casi se siente como si estuviera de vuelta en el hospital Comiendo porciones medidas con precisión científica para cumplir las necesidades de los pacientes Escojo algo al azar y sigo a Shizune a una mesa sentándome frente de ella Mientras indiferentemente mordisqueo la comida que preferiría no comer Misa me da un codazo en el costado para llamar mi atención y apunta a Shizune No entiendo las señas, así que el significado me elude ¿Tal vez mirar a la persona con quien hablas es correcto y educado? ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Sobre cualquier cosa, somos tus guías, así que deberías preguntarse algo Me pregunto, a ver, ¿qué pregunto? Creo que ya sé todo lo que tengo que saber, eso no Preguntar sobre la biblioteca, preguntar sobre la sordera de Shizune Eh, esto es personal de Shizune Y esto es, no sé Sería muy descortés, no, alguien... No sé, sería descortés Pero es que yo no soy descortés Bueno, soy un poco descortés A ver, pajarito de Twitter Eh, vale Si no me diga y siento que quiero preguntar algo acerca de ella Pero en realidad no puedo preguntar sobre algo tan personal Oh sí, no se me ocurre otra cosa más sobre qué preguntar Así que simplemente me concentro en mi comida mientras las chicas hablan entre ellas Misa y Shizune gestionando un lado a otro entre ellas Muy amable, animan... Animadamente arrojándose miradas pero Misa se abstiene de traducir Quiero que estén hablando de cosas secretas de chicas o algo así Mmm, rápidamente me percato de que una conversación en señas no es suficiente para llenar un silencio Vale, lo he dicho Es muy descortés decir eso Cheje Llegamos temprano al salón de clases Pero no somos los primeros Oye, ¿esta mujer? Esa chica de cabello oscuro que vi antes se encuentra desplomada sobre su escritorio en la última fila ¿Qué le pasa a la cara? ¡Ah! Ella se ató un poco cuando Misa entra estrepitosamente al salón con la elegancia de un rinoceronte Se encoge más adentro de su asiento Puedo sentir su tensión desde acá Como si lentamente se estuviera convirtiendo en piedra solo por nuestra presencia Misa y Shizune o bien o no lo notan o no les importa Ya que caminan directamente delante de ella hacia sus asientos y comienzan a conversar Me quedo pensando en ella incluso cuando el salón se llena lentamente con otros estudiantes Y finalmente el maestro Entrar en el ritmo escolar se siente extraño Es como si mi cerebro recordara cómo se hace esto Pero mi cuerpo no Hacia el final de la clase empieza a bostezar y a contar los minutos restantes No debería estar así de cansado en mi primer día de clases Tal vez sea el largo tiempo pasado en el hospital el que me ha hecho estar así O sea, el que me ha hecho así Incluso me siento físicamente débil y sin vida En poco tiempo suena la acampada final La escuela ha terminado por este día finalmente A mi lado Misa y Shizune Tienen una corta conversación después de un momento de deliberación Misa se vuelve hacia mí Desafortunadamente no podemos quedarnos y mostrarte el lugar por hoy Hichan, debemos darnos prisa ya que hay mucho trabajo por hacer Encontrarás tu camino por aquí, de eso te estoy segura Ah, espera, el maestro dijo que debía ver al enfermero ¿A dónde tengo que ir? En serio, al menos podemos mostrarte eso Vamos a la enfermería, tiene su propio edificio así que tenemos que salir Nos fuimos al flujo de estudiantes bajando Nos unimos al flujo de estudiantes bajando a las agilarias y yendo hacia afuera Con las chicas indicando otros salones de niveles avanzados en el mismo corredor que el nuestro Cuando llegamos al exterior las chicas se dirigen al edificio más pequeño justo al lado de la escuela Está construido con el mismo estilo así que realmente parece ser una parte del edificio principal Esto puede ser o que no sé cuál es, da igual Este es el edificio de actualidad, hay un montón de cosas oficiales importantes adentro Como la oficina de fundación Yamaku y otras y todas las oficinas de enfermería Incluso si tienen una piscina ¿Cómo es eso oficial? No seas tanto Hichan, es para terapia física por supuesto De cualquier forma, todas las instalaciones para el personal de enfermería se encuentran también aquí La oficina del jefe de enfermería está en el primer piso Estarás bien de ahora en adelante, ¿cierto? Nos retiramos entonces, hasta mañana Sí, gracias, nos vemos Todo un edificio para cosas que realmente no tienen nada que ver con educación Supongo que es necesario para un lugar como este Camino hacia adentro con la esperanza de que esto en verdad sea solo una visita rápida Como dijo el maestro, en una puerta blanca a la izquierda hay una cruz verde con la leyenda Jefe de enfermería y una placa con un nombre Una voz desde el interior responde cuando llama a la puerta, casi de inmediato Pero no puedo entenderla del todo Sonaba un poco como una invitación a abrir la puerta, así que me permitió seguir más adentro El lugar no es grande y huele extraño para un hombre de aspecto amable Se da la vuelta sobre su silla de oficina para verme entrar Su escritorio está limpio y ordenado, pero el cesto debajo de la mesa se desborda con utensilios médicos usados Y hay por lo menos una docena de anillos de tazas de café manchando el escritorio Mi perro está llorando, pobrecito Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer hoy por ti? Es que está en mi habitación, tumbado, mirándome, porque estoy hablando solo Tiene aspecto juvenil y algunas fracciones fuertes, pero los hoyuelos en sus mejillas van a esa obsesión cuando sonríe Eh, ¿es usted el enfermero? Sonríe con una persona que ha escuchado esta misma pregunta cientos de veces Pues sí, sí lo soy Lo dice ahí mismo en la puerta, ¿no? Puedes llamarme por mi nombre o solo el enfermero con todos los demás Hombre sonriente, bueno, sí Por supuesto me quito la confusión de encima Dándome cuenta de que probablemente debería tomar su mano extendida Su abertón de manos es bastante firme y amigable Claro, soy un estudiante nuevo y mi maestro de cabecera me dijo que viniera a verlo Mi nombre es Hisao Nakai Sus ojos se iluminan con revelación y chasquetean los dedos Ah, eres ese Nakai Justamente estaba leyendo tu archivo esta mañana Algún tipo de arrítmica crónica y deficiencia del músculo cardíaco congénica relacionada, ¿cierto? Señora que me siente un sillón vacío en frente de su escritorio Eh, sí Bien, bueno, probablemente ya ha sido informada acerca de la escuela lo suficientemente Así que voy a pasar rápido por esto Tenemos todo tipo de instalaciones disponibles Principalmente terapia física y demás Siempre hay alguien de mi personal alrededor, incluso de noche Así que nunca dudes en llamarlo si hay un problema El famoso personal de enfermería, las 24 horas del día Guau, esto es como un hospital Bueno, no exactamente, por ejemplo, aquí no hacemos cirugía de cerebro Su broma se siente tan fuera de lugar que me quedo pensando en por qué es la que dijo Sí, es que solo que se siente raro tener tanto personal médico en la escuela Te acostumbrarás No estoy tan seguro de eso, pero no dejo que el enfermo lo sepa Ahora, solo déjame encontrar tu archivo otra vez Mientras él busca algo desde su computadora y cambia pilas de papeles de un lugar a otro Dejo que mi mirada ande por la oficina Es el epítome de genérico Quería decir Paredes y techo de color beige Piso con laminado de color gris oscuro Y todo el equipo que esperarías en una enfermería escolar Incluso los artículos, carteles educativos que cuelgan de las cuatro paredes Recordadme que debo comer apropiadamente Tres veces al día Y de todos los grupos alimenticios Un momento, gente Que he tenido que sacar a mi perro del este De mi habitación Que empieza a llorar el pobre Sonriendo en el frenero saca un grueso archivo De un montón de archivos igualmente gruesos Y lo abre Entonces, ya tiene medicamentos para la rítmica Solo recuerda tomar las pastillas que a la mañana y noche O no será de mucha ayuda Aparte de eso, ¿haces algún deporte? Cosas fuertes como, no sé, boxeo Se sonríe por su propia broma, pero yo no Bueno, juega a fútbol ocasionalmente con algunos compañeros de clase Muy bien, me temo, tendré que recomendarte que te abstengas de hacer eso Al menos por el momento Oh, mi falta de reacción lo hace levantar a la ceja Pero en serio, no me molesta mucho que me prohíben patear una pelota por todas partes Supongo que nunca lo hice por una ardiente pasión por el deporte Únicamente para tener algo que hacer Cualquier tipo de contusión podría ser muy peligrosa para tu corazón Y arriesgarse a otro ataque no es una buena idea ¿Fue el anterior causado por un golpe subdito a la región pectoral? No hay mención de la causa en tus papeles Eh, no exactamente Evado la pregunta en forma aceptable y me mira por encima de sus papeles con una expresión más seria de su cara Sin embargo, necesitas mantener tu cuerpo saludable, así que algo de ejercicio te hará bien Como dije, tenemos terapia física y demás cosas disponibles Pero no pienso que realmente necesiten medidas tan fuertes Simplemente haz un poco de ejercicio ligero de manera regular Caminatas o paso rápido, incluso trote ligero, saltar a la cuerda, ese tipo de cosas Natación tal vez, tenemos una piscina aquí Sí, me han dicho ¿Te han dicho? Muy bien En cualquier caso, y estoy seguro de que esto ya te lo han dicho antes Solo debes tener cuidado de no esforzarte demasiado Mueve su dedo para enfatizar el punto No hay necesidad en verdad Esto lo he escuchado mil veces ya Absolutamente ningún riesgo innecesario Cuídate a ti mismo, está bien Revisa mis papeles una vez más y los deja sobre el escritorio Obviamente satisfecho Bien, eso es todo Entonces, ven a verme si alguna vez necesitas algo Ok Soy escoltado hacia afuera antes de darme cuenta Una visita rápida, en verdad Termino de pie frente a los edificios principales y auxiliar Aunque, ante mis ojos, los dos aún parecen ser uno Sí, son estos Es la primera vez que me detengo a mirar a los demás estudiantes Así que veo gente salir de la escuela llena hacia el portón o a los dormitorios Todos parecen saber dónde van Y yo sigo pensando que la mayoría de ellos no se ven tan especiales por ser estudiantes en una escuela especial Por otro lado, tampoco yo ¿Acaso eso me hace ser uno de ellos? ¿Uno de nosotros? También yo debería irme a alguna parte Como prevención para no perderme Es casi tiempo de la cena Pero me siento cansado en lugar de ambiente El cansancio solo aumenta a medida que camino con dificultad hacia los dormitorios Que se encuentran un poco alejados del edificio principal Hay una especie de jardín entre la escuela y los dormitorios Arbustos, flores y el dominante aroma del césped recién cortado que llena el ambiente Mi mente cansada cae en la cuenta de que el aroma parece novedoso Porque no he estado fuera por tanto tiempo El edificio del dormitorio es grande Hecho de ladrillo rojo como los otros Se siente demasiado pomposo para lo que es Así que sigo adelante Entrando al edificio Toma más tiempo del necesario pescar la llave que me dieron de mi bolsillo ¿Pescar? ¿Qué eres ahora el pescador? Habitación 119 A pesar del exterior ornamentado El interior del dormitorio se ve considerablemente nuevo, funcional y aburrido Al igual que el edificio principal Los pasillos y las puertas son amplios para darle cabida a sillas de ruedas Asumo mi cabeza por una esquina de la puerta de la sala común Dentro hay algunos estudiantes viendo la televisión Uno asienta la cabeza y da un hola rápido antes de regresar a ver la televisión Parece que únicamente las chicas son sociables por aquí Supongo que eso está perfectamente bien para mí Subo las escaleras al piso superior Aquí pasillos angostos se ramifican del corredor principal Cada uno de estos pasillos menores parece tener un inodoro y una ducha Así como cuatro habitaciones Como a mitad del pasillo alcanzo a ver la habitación 119 Las placas con los nombres en las habitaciones adentres a la mía están en blanco Creo que solo hay dos de nosotros aquí Una luz brilla por debajo de la puerta de la habitación 117 Así que toco la puerta ligeramente ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Desde dentro escucho unos movimientos Luego el ruido de muchas más cerraduras de las que pensé que estas puertas tenían Después de un momento la puerta se abre con un rechincido Un chico con anteojos se encuentra de pie en la puerta Me mira con mucha atención a través de sus lentes extremadamente gruesos ¿Quién es? ¿Ciego? No, al menos no del todo Porque tendría anteojos si lo fuera Se inclina más hacia mí Hasta que nuestras narices están por tocarse Su aliento apesta a ajo Está una calle Me estoy mudando a la habitación del lado Pensé que debería presentarme Su ruido se ilumina en súbdita comprensión Parándose derecho y disparando su mano al frente de un saludo sonriente Casi directo hacia mi diafragma Oh, ¿qué hay viejo? Me llamo Kenji Ah, ¿qué tal? Tomo la mano sudorosa de Kenji y la aprieto Todavía un poco sacudido por el repentino cambio de actitud Y vejémente bienvenida Había unas personas de aspecto sospechoso entrando y saliendo de tu habitación antes Posiblemente eran mis padres Sus padres seguro porque podrían haber sido otros tipos también No puedes juzgar un libro por su portada Su proverbio fuera de lugar se queda colgando entre nosotros incómodamente Mientras intento pensar en alguna forma de responder Yo diría que las probabilidades son lo suficientemente altas Se estremece y hace algunos gestos exagerados con las manos Eres un hombre valiente, Heisao Yo no creo que podría confiar en la probabilidad En el único en quien confío es en mí mismo ¿Acaso eso significa que no debería conocerte? Él piensa por un momento en esto Una sabia decisión ¡Maldición! Eres más listo de lo que te ves Probablemente... ¿Cómo te ves? Espero que no muy listo Entreserra sus ojos y se inclina hacia mí de nuevo Pero me inclino hacia atrás para evaderlo No tiene importancia en la subluto Con esto se da la vuelta torpemente Busca por un momento el picaporte y cierra la puerta detrás de él Desliza la llave en la cerradura de la puerta marcada 119 Oscuras paredes beige Sábanas blancas Un escritorio hecho de algún tipo de madera ligera Feas cortinas Es la habitación de nadie Personal Como era mi habitación en el hospital Mis bolsas todavía están al pie de mi cama Viéndose mucho más vacías que en esta mañana ¿Por qué siempre tengo hipo en las novelas? El guardarropa se encuentra abierto Repreto de mi ropa Además parece que hay varios uniformes escolares colgando ahí Hay una nota fijada en la manga de una de las camisetas ¿Qué tal, Gichan? Hemos desempaquetado tus cosas y he hecho la cama Ellos dijeron que si estos no te quedan Que si estos no te quedan Entonces fueras a la oficina mañana Si tienes cualquier problema siempre puedes llamarnos Con cariño, papá y mamá Oh, qué bonito Bueno, por lo menos no tengo que preocuparme por desempaquetar De cierta forma esperaba poder hacerlo Entonces habría algo que hacer Todavía es muy temprano Pongo la nota sobre el escritorio y me respuesto en la cama Sintiéndome exhausto Quedarme acostado así Hace que me den ganas de leer algo Pero no tengo nada conmigo Me pongo si el hospital me condicionó Para querer leer cuando no tengo nada que hacer El inquietante impulso tan solo Sigue creciendo hasta que tengo que ponerme de pie Tal vez es estrés o algo parecido Estaba muy nervioso antes de venir aquí Y durante todo el día también Aún lo estoy, creo ¡Rayos! Debo distraerme de alguna manera Así no seré tan raro todo el tiempo Mañana iré a sacar algunos libros de la biblioteca Sí, eso, eso es lo que haré Pero por ahora Los frascos de medicamento cuidadosamente ordenados Sobre la mesa de la noche atrapan mi atención Tomo uno y lo agito solo para escuchar el contenido Y entonces leo la etiqueta pegada al frasco A ver qué pone la etiqueta Gisauna cae Dos tabletas diarias para mantenerte vivo Madre mía Realmente no hice eso Pero está bien, podría hacerlo Ah, vale Es un poco retorcido Tener tu vida dependiendo de químicos como estos Lo resiento un poco Pero... ¿Qué lección tengo? Con un suspiro comienzo mi ritual diario De tomar el número correcto de pastillas de cada frasco Siendo cuidadoso de revisar las dosis correctas Me recuesto de nombre con una sensación de vacío e incertidumbre 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 Entonces me mantengo viendo el techo desconocido y en blanco Por un largo tiempo A ver, gente, dejadme de acosar Me están acosando Lo siento, me están acosando Voy a... Ah, da igual No comienza a parecer ni un poco más familiar Aun después de que cayera la oscuridad Y largas sombras se dibujaran a través de mis paredes Como si fuese en dedos Las sábanas se sienten un poco más confortantes Cálidas Como un nido en contra del frío Que pasa por temperatura ambiente en este lugar Pronto El matiz más claro de oscuridad que es el techo Se ve como cualquier otro techo durante la noche Y se convierte en lo único que reconozco La noche me llama a dormir Y siento el frío de lo desconocido Y el temor arrastrándose por mi espalda una vez más Sigo a la deriva Alejándome cada vez más del mundo que conocí No cierro los ojos Cierro los ojos Y bueno, genda, así es como morí Ah, no, espera Acabamos de empezar el juego ahora Porque el otro era como una especie de prórroga, ¿no? O algo raro, no lo sé Me han acosado bastamente A ver, un momento Despierto en una habitación extraña Sol y la luz de mañana resplandece Resplandece Sobre el claro techo gris Olvidé cerrar las cortinas ayer por la noche Oh, entonces están vigilados ¿Yo? Esta es mi habitación No, no es así Mi habitación Esta es la tercera habitación en este año A la que se suponía que llamé mía Varias cosas a mi alrededor me recuerdan Que en efecto soy yo Quien se supone que debería estar viviendo aquí Mis bolsas en el suelo Mis nuevos libros escolares Sobre el escritorio Mis numerosos medicamentos Sobre la mesita de noche Miro fijamente los frascos Por un momento reflexionando Hasta que abro uno de ellos Sacudo Fuera una píldora Sacudo fuera una píldora Y saco una pastilla de una hoja de papel de aluminio Las paso con un trago de agua Sin pensar en la química Mis uniformes están en el armario Me escabullo fuera de las sábanas Y estiro mi espalda antes de vestirme Ponerme un nuevo uniforme escolar Se siente como si vistiera las ropas de alguien más El olor artificial del detergente genérico Invade mi nariz Pero la sensación de tela fresca Contra mi espalda es agradable Natural Se siente como un uniforme escolar Como debería No es muy diferente de lo que solía llevar antes Eso también va para otras cosas Hasta ahora este lugar parece ser más o menos Como una escuela normal Excepto por la gente Recuerdo mi charla con Kenji Del día de ayer La risa constante de misa Y los amplios gestos del lenguaje con señas De Shizune Bueno Hasta ahora Solo he conocido a tres estudiantes Tal vez ellos no sean tan normales Pero estoy seguro de que los otros no lo son O quizás gente como ellos Son los que pasa por normal por aquí Sí ¿Qué es lo que pasa por normal por aquí? ¿Qué hace la gente? Ayer no había muchos chicos pasando el tiempo Después de clases Así que tal vez haya clubes Si es así me pregunto si debería unirme a uno No lo sé Durante toda la clase la pregunta permanece en mi mente Así que decido preguntarle a Shizune sobre ello Cuando nos separamos en grupos Después de todo ella fue quien dijo Que si había cualquier cosa que quisiera saber Debería preguntarla Ella se cruza de brazos y desplaza su mirada lentamente hacia misa Quien parece más preocupada en tratar de desgastar el borrador de su lápiz De tal modo que la parte superior esté perfectamente plana y uniforme Ajaja Lo siento, lo siento Shizune ¿Hay algo que quisieras de mí? Oh, ya veo Esa es una buena pregunta Shizune Mi primer pensamiento es que eso significa que no sabe lo... Que no sabe Que no sabe Lo cual es preocupante Tal vez estoy sintiendo muy negativo Bueno, de cualquier manera Misa, por favor No demuestres que estoy en lo correcto Oh, es cierto Todos son alentados a unirse a un club Mucha gente lo hace porque en realidad no hay mucho más que hacer También hay eventos escolares como el festival Que habrá en unos días Casi todos los estudiantes de la escuela tienden Tienden a ayudar con ello Haciendo lo que sea Así que, a decir verdad Fuiste transferido en un momento muy ajetreado Tal vez tú también podrías ayudar Seguro ¿De qué es el festival? Misa se congela Guajaja No lo sé, Gichan La verdad es que es un evento local Y yo no soy de esta área Así que... Ella empieza a pedirle el lenguaje de señas a Shizune Que la saque de apuros Shizune ajusta sus anteconjos al final de un gesto curiosamente presumido Y comienza a gestionar el lenguaje de señas con fuerza y dureza Ah, o... ¿A quién le importa? Misa hincha su pecho Mientras me grita las palabras de Shizune Con una desproporcionada cantidad de orgullo Demasiado alto Puedo ver cabeza volteando para ver nuestra dirección No tan alto Los seres humanos evolucionan en cada generación Los ideales y creencias detrás de un festival Cambiarán inevitablemente con el tiempo Ahora es sobre deliciosa comida frita Y juguetitos divertidos que juegas para ganar premios Ja, ja, ja El maestro carraspea fuertemente Golpeando su palma con el alargado puntero de madera Como si fuera una porra Nos lanza una mirada incisiva Finalmente, percatándose de dónde estamos Misa reprime un chillido Y rápidamente guarda silencio Shizune, sin embargo No se ve avergonzado en absoluto Ignorándolo sin preocupación Mmm... Estamos a media clase Y deberíamos empezar a trabajar Así es, Hichan ¿Qué? Es cierto, Hichan ¿Estás preguntando por qué estás interesado en un Newton Club? Podrían haber sido mis ojos haciéndome una jugada Pero creo que vi una mirada sospechosa Intercambiarla entre ellas El tono de Misa también ha cambiado Aunque eso lo hace en cada dos palabras De todos modos Sí, estaba pensando eso Misa y Shizune se miran la una a la otra de nuevo Estoy a punto de preguntar ¿Qué es lo que tienen en mente Cuando algo oscuro revolotea en mi visión periférica Llamándome la atención? Por el rabillo del ojo Veo a la chica del cabello largo y oscuro Levantándose de su banco Y deslizarse silenciosamente hacia la puerta No parece que estuviera trabajando en algún grupo Y nadie parece notarla además de mí Le ha hecho un vistazo al maestro Quien también está mirando irse a la chica de cabello oscuro ¿Por qué no dice nada? Hichan, ¿sucede algo malo? Me veo tranquilo ¿Cómo me siento? O estaba a misa simplemente mirándome Mientras yo veía a la chica Y se fue No, nada Muy bien Bueno, como estábamos preguntando ¿No tienes ningún plan para el almuerzo de hoy? ¿O sí? Había mensaje de ir a la biblioteca y sacaron los libros No, realmente Entonces, ¿quieres que almorcemos juntos? Segura Viva Muy bien Hichan Perfecto A ver, vale El resto de la clase pasa a ser incidentes La chica del cabello largo nunca regresó Antes de tener tiempo de pensar un poco más Sobre hacia dónde podría haberse ido El maestro nos informa que es momento de que dejemos de trabajar Seizune parece más que un poco molesta De que a duras penas Hayamos podido terminar todo nuestro trabajo a tiempo Yo simplemente me alegro de haberlo terminado No es un concurso o algo por el estilo Si lo es, Hichan Imposible ¿En serio? En serio Ya había notado esto desde antes Pero es poco gracioso como Misa siempre mueve sus manos Traduciendo al lenguaje de señas No es solo lo que ella dice Sino lo que todos los demás están diciendo en un momento dado Por supuesto, debe ser para que Seizune pueda entender Sus ojos saltan de lado a lado entre las manos de Misa y yo No sé a quién se supone que debe estar viendo Estoy hablando con Misa, pero podría estar equivocado Tal vez debería volver a ver a Seizune Sería acostumbrada a ver en la dirección de la persona cuya voz estoy oyendo Pero en serio Seizune no me puede oír Pero sería una falta de respeto hablarlo únicamente a través de Misa Por otra parte, ¿no es lo que ella está haciendo? No, por lo menos me está viendo a mí Todo esto es muy confuso y tomará algo de tiempo a habituarme No es un concurso, porque los concursos son competencias por un premio Si no hay un premio en juego, entonces no es realmente un concurso Los ojos de Seizune se enteñan peligrosamente con un brillo competitivo Ella me clava su mirada como si estuviera sorprendida de que la estoy desafiando Creo que tal vez esto es un concurso para ella Nunca antes había notado que tan azules y oscuros son sus ojos Es verdaderamente una mirada cautivadora ¿Estás seguro, Hichan? Muy seguro Jajaja, estás equivocado, Hichan ¿Por qué? No quiero ser la más lenta de la clase Por tanto, lo que está en juego es mi confianza en habilidades Y el premio es la satisfacción de ponerlas a prueba A prueba Jajajaja Seizune empuja sus anteojos hacia arriba De una manera muy segura de sí misma Discutiría más, pero suena la campana Ella rápidamente se pone de pie y levanta su mochila mirándome con expectación Ya casi había olvidado que se suponía que iba a almorzar con ella Vale Creo que lo voy a ir dejando por aquí, gente Que ya tenemos 25 minutos Y lo voy a ir dejando cada dos por tres aquí En esta zona Voy a guardar Vamos a crear un nuevo estado por si acaso, ¿no? Ahora, si tengo que cargar, tengo dos Que no sé cuál es el de hoy ahora Vale, esta es el de hoy Madre mía Lo he hecho a las 12 O sea, justamente cuando pasó el día Bueno, da igual Bueno, gente, como siempre Espero que os haya gustado Es que Hemos visto nuestra habitación Hemos conocido a otra persona No sé Nos ha rentado el día Aunque tendría que haber preguntado sobre la biblioteca Pero bueno, no pasa nada Ya Ya me centraré en ser realmente yo Dentro de este juego Y ya está Y como siempre, gente Siempre me detengo Muchísimas gracias por ver el vídeo El vídeo Like, suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Episodio Capítulo De Katawa Soho Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!